Yo no creí en tu promesa, te ignoré como un perro Y mira que ahora, mañana te entierro Me tira en esa caja sin poder remover Todo te llora, ni de culpa, sin saber comprender Me fue un error, no tenía los ojos bien abiertos Mi amor, perdóname, aunque hayas muerto Te perdonó cuando te entregaste a mí Te perdonó porque me aferraba yo a ti Te perdonó De la radio, la 91.3 No te olvides, puedes contactarte con nosotros 03876 1566 6321 Para solicitar tu tema en este tan lindo día Seguimos compartiendo lo mejor de la música Saludando a los amigos y amigas que están escuchándonos En esta parte de nuestra ciudad Para toda la gente que está en cualquier parte de Argentina También escuchándonos, esto es CFM Esperanza, la 91.3 No te olvides que podés llamarnos, comunicarte con nosotros al 03876 482819 O podés también mandarte un mensaje de texto al 03876 03876 1566 6321 Seguimos compartiendo el mejor ritmo, lo que es la cumbia A través de la 91.3 FM Esperanza disfrutando de lo que es el muy buen estilo acá en Radio Esperanza ¡Cumbia! Saltando a todos, saltando y saltando ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! No te hagas el duro, irresaltante Te haces el duro y no te acercas Pero de lejos miras Pazas por el frente y te relojas Y los fiestas te empiezan a traparse Te haces el duro y no te acercas Pero de lejos miras Pazas por el frente y te relojas Y los fiestas te empiezan a trapar Con los tiros de la villa que para la esquina Me pongo a cantar La canción para Cristo Alzando la mano de aquí para allá Con los tiros de la villa que para la esquina Me pongo a cantar La canción para Cristo Alzando la mano de aquí para allá Te haces el duro y no te acercas Pero de lejos miras Pazas por el frente y te relojas Y los fiestas te empiezan a traparse Te haces el duro y no te acercas Pero de lejos miras Pero de lejos miras Pasas por el frente y te relojas Y los fiestas te empiezan a trapar Con los tiros de la villa que para la esquina Me pongo a cantar La canción para Cristo Alzando la mano de aquí para allá Con los tiros de la esquina Con los tiros de la villa que para la esquina Me pongo a cantar La canción para Cristo Alzando la mano de aquí para allá Y acordate, pibe No te hagas el duro, papi Y rescatate Y las palmas arriba de todos los pibes Que se practican Lo juguero No te hagas lejos miras Del duro Que se bininga Que se b yapıl de aquí para allá Y la juin que Jonathan Lo juguero Cubre Comer etter Est .. Todos los juguero Con las manos len arriba Y arriba las palmas de todos los pibes cubieros Y a su nombre ¿Quién vive? Y las palmas de todos los pibes cubieros Y bueno, seguimos esta canción que se llama Venimos nuevos Y dice así Andrea, ¡vamos! La noche la encontré llorando Me senté a su lado ¿Qué te pasa mamá? Me miró a los ojos Y acarició mi cara Si yo te cuento Tú te vas a burlar Gracias Señor Prueba a mi madre Padre Que yo todavía te quiero Te quiero A ver todos los celulares Arriba, arriba, arriba Arriba ¿Por qué? Sí García García ¡Ah!